Las pasarelas de pago consiste en una herramienta que te permite recibir pagos de manera electrónica, principalmente con tarjeta de crédito, de débito, incluso pagos en efectivo también puedes realizar. Básicamente esta herramienta es un motor de pagos que te permite recibir en tu tienda en línea, una vez que tenemos un carrito con un total, recibir un pago por estos medios. De alguna manera las pasarelas de pago funcionan como intermediarios, es decir, el cliente le paga a esta empresa, esta empresa toma una comisión por la transacción y te deposita a ti, te transfiere la cantidad menos su comisión por el uso de la plataforma. Estas plataformas te permiten que los pagos sean completamente seguros. Tú puedes tramitar a lo mejor una pasarela propia con un banco, pero el proceso es muy complicado, es muy tedioso y la verdad es que no es tan fácil de implementar como sucede con una pasarela de comercio electrónico. Entonces para esto es mucho mejor utilizar una pasarela de pago que te brinde esas herramientas, que sea mucho más fácil incorporarla a un e-commerce y sobre todo que tenga una integración con WooCommerce, que es la herramienta que estamos utilizando para crear tu tienda en línea. Entonces te muestro en pantalla, en pantalla tengo la herramienta que vamos a ocupar, se llama Stripe. Hay muchas más en el mercado. En México, por ejemplo, existe Conecta, existe OpenPay, entre otras. Y así en diferentes países hay muchas pasarelas de pago. Sin embargo, Stripe está creciendo mucho, es una de las más importantes en todo el mundo y en México también está creciendo muchísimo. Entonces por eso es que seleccionamos Stripe como pasarela de pagos, que es una plataforma de alto crecimiento, muy segura y muy fácil de implementar. Entonces algo muy importante a consultar aquí es la parte de las tarifas. Aquí está la pantalla de las tarifas y esta es la tarifa de Stripe. 3.6% más 3 pesos. Es decir, si tú haces una venta de 100 pesos al cliente, Stripe te va a tomar una comisión de 3.6 pesos más 3 pesos. Es decir, van a ser 6.6 pesos con 6 centavos en total de la transacción. Perdón, 6 pesos con 60 centavos. Entonces, de acuerdo a esta comisión, lo va a ir tomando por cada una de las transacciones que tú realices. Obviamente tienes que considerarlo parte de tus costos para analizar cómo vas a definir tus precios y tomar en cuenta la comisión de las pasarelas de pago. Entonces, básicamente es esto. Stripe realmente es una herramienta muy grande. Tiene muchísimas características. Es muy amplia la cantidad de opciones que ofrece, pero solamente requerimos una parte en este momento, que es la integración con nuestra tienda de WooCommerce. En nuestro canal de YouTube tenemos un video donde explicamos diferentes pasarelas, ventajas y desventajas de algunas. Te invito a que lo veas para que conozcas un poquito más del tema de las pasarelas y todos los temas que conllevan el hecho de agregar una pasarela de pago. Te voy a dejar el enlace por aquí para que lo puedas consultar y puedas conocer un poco más. Ahora sí, vamos a configurar tu pasarela de pagos. Primero vamos a crear la cuenta en Stripe y luego la vamos a configurar con tu tienda en línea de WordPress con WooCommerce. Muy bien, vamos a crear tu cuenta de Stripe para poderla configurar posteriormente con tu tienda en línea. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Stripe.com diagonal MX. Podemos ir a iniciar sesión y si no tenemos una cuenta, que es mi caso en este momento, voy a crear una cuenta y aquí te va a pedir tu correo electrónico. Yo aquí tengo ya uno dado de alta, mi nombre, la contraseña que voy a determinar. Ahí está, la vuelvo a confirmar. Y bueno, si quiero recibir actualizaciones, yo te recomiendo que sí lo actives para que estés al tanto a lo mejor de lo que está pasando. Crear tu cuenta de Stripe. Bueno, aquí puede ser que te pida esta validación del robot y listo. Una vez que registras tu cuenta, básicamente fue con eso, llegamos a esta pantalla. En esta pantalla vamos a requerir hacer una serie de configuraciones que te voy a ir platicando. Primero nos va a llegar un correo, aquí está, y te pide confirmar tu cuenta de correo. Voy a dar clic en ese enlace para confirmarla. Aquí está, me va a pedir mi contraseña. Confirmo que no soy un robot. Y listo. Se confirmó tu dirección de correo electrónico. Entonces, en este momento ya se confirmó la dirección de correo electrónico. Es el primer paso que se debe hacer. De hecho, aquí me salen los pasos que tengo que empezar a realizar. El primero me dice, busca la integración adecuada. Le voy a decir que la voy a integrar con WooCommerce. Entonces, le voy a dar en empezar ahora. Solución prediseñada. Y aquí voy a buscar WooCommerce. Lo selecciono. Seleccionar WooCommerce. Listo. Ya he seleccionado WooCommerce. Y en este momento ya le dije a Stripe, voy a trabajar y te voy a integrar con mi plataforma. Ahora me dice, activa tu cuenta de Stripe. Este proceso es un proceso de documentación. Vamos a comenzar a hacerlo. Nosotros podemos trabajar con una cuenta de prueba en Stripe. Que lo vamos a hacer para ver que esté integrada correctamente. Pero para recibir pagos reales, tenemos que tener activada la cuenta de Stripe. Vamos a hacerlo. Listo. Me va a pedir los datos de la empresa. Entonces, voy a comenzar a llenarlo. Muchos datos que voy a colocar son simplemente de ejemplo. Esto es para que tú coloques tus datos completamente reales para que te puedan activar. Porque Stripe verifica la información con una persona. Hay una persona de Stripe que se encarga de verificar tu información. Y se pone en contacto contigo para ver que todo esté correcto. Entonces, vamos a ir al país. Obviamente, yo voy a elegir México. En este caso, aquí vamos a colocar nuestra dirección. Ahí está. Ahora voy a colocar un teléfono. Listo. Particular o empresa. Aquí tú eliges el tipo de empresa que tienes. Puede ser una SA, una sociedad civil, SDRL, una ONG. O bien puede ser una particular o empresa unipersonal. ¿Qué es esto? Para personas con actividad empresarial, por ejemplo, puede encajar esta parte. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, particular. Aquí va el RFC de la empresa. Comenta que es opcional porque más abajo nos va a pedir el RFC obligatorio de la persona física. Entonces, lo puedo dejar así o puedo repetir el RFC aquí, como ustedes prefieren. Luego, el sitio web de la empresa. En este caso, va a ser mi tienda mexicana.com. Descripción de la empresa. Aquí eliges la categoría que mejor se acople a tu negocio. Yo, por ejemplo, voy a poner ropa y accesorios. Y aquí describe en un par de líneas qué servicios ofreces. Aquí trata de explicar qué es lo que vas a ofrecer. Yo pondría fabricamos y comercializamos ropa para dama. Listo. Ahora sí, representante de la empresa o los datos de la persona física. Aquí colocarían todos sus datos. Aquí el correo electrónico. Número del teléfono. Su fecha de nacimiento. Y aquí es donde les comentaba que viene el RFC. Entonces, aquí vamos a colocar un RFC. Ahí lo valida. Y me dice utilizar tu dirección comercial. Yo le digo que sí. Si no, te pone otra dirección. Extracto de la tarjeta. Aquí va cómo quieres que aparezca el extracto de tus clientes. Aquí te recomiendo mucho. Y de hecho, te lo recomiendo aquí mismo. Que coloques algo claro que describa tu empresa para que el cliente sepa específicamente qué fue lo que compró para evitar contracargos. Que de hecho, también hay un video que encuentras. Que lo tenemos también en nuestro canal de YouTube. Y lo encuentras aquí. Que es precisamente acerca de los contracargos. Es un tema muy delicado del que tienes que estar muy bien enterado. Entonces, aquí yo voy a colocar el nombre del negocio. Un teléfono de soporte. Datos bancarios. Aquí va básicamente la clave. Esto es para los pagos que te van a realizar a ti. Entonces, yo tengo por aquí una clave de ejemplo. Ahí está. Y me pide autenticación en dos pasos. Entonces, puedes usar una aplicación como Google. O bien, lo más fácil es utilizar por mensaje de texto. Tú puedes elegir colgada de las dos. Yo voy a utilizar mensaje de texto para hacerlo un poco más fácil. Esto es obligatorio porque es un tema de seguridad. Y estamos hablando de dinero. Entonces, bueno, es muy importante la autenticación. Voy a colocar aquí un teléfono. Ahora me llegó un mensaje que en este momento lo voy a colocar. Ahora coloco el código que me acaba de llegar a mi teléfono. Listo. Y en este momento me arroja una clave. Esta clave te recomienda mucho Stripe que la guardes. La puedes descargar. Tómale una fotografía con tu teléfono. Guárdala en un lugar seguro y recuérdalo siempre. Porque si tuvieras algún problema en algún momento para ingresar con tu teléfono. Digamos que a lo mejor cambiaste de número. Y si te olvidó cambiar un Stripe. O lo perdiste. O algo sucedió con tu teléfono. O no te llega este mensaje por algún problema. Esta clave te va a permitir recuperar tu cuenta. Entonces, te recomiendo mucho que tengas mucho cuidado con esta clave. Guárdala, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos la clave guardada. Le damos en listo. Se activa la autenticación de dos pasos. Y le damos en enviar solicitud. Ahorita va a revisar mis datos. Y si hay algún problema, me va a notificar. Si encuentra el sistema algún problema en mi nombre, en mis datos, algo. Me va a notificar. Vamos a revisar. Si fue correcto, me faltó algo. Listo. Parece que todo salió correcto. Entonces, ahora ya está cargando de nuevo la página de inicio. Y me dice en revisión. ¿Qué es esta parte en revisión? Esta parte de revisión es que finalmente ya pasó el primer filtro, por llamar de alguna manera, la primera revisión. Y ahora ya está en revisión por el lado de Stripe. Hay un sistema que revisa todas las cuentas de Stripe. Y si hace falta algo, te manda la solicitud de documentación. Voy a abrir mi correo en este momento para ver si me estás solicitando algo. Porque veo que me llegaron unos correos. Entonces, voy a darle clic. Voy a regresar a mi cuenta. Y me dice tu autenticación en dos pasos ya está lista. Me dice que mandaron un código a un teléfono con esa terminación, que es el mío. Y me da la bienvenida Stripe. Me dice, ok, listo. Ya está tu cuenta creada. Y ya está. Si hubiera algún problema, me podría llegar otro correo. Regularmente, algo que suele pasar mucho es que te piden una identificación. Ya sea un pasaporte o una identificación personal. Entonces, regularmente piden esa. Probablemente no me la vaya a pedir en este momento. Pero la suelen pedir. Entonces, lo que tienes que hacer simplemente es ir al enlace que te pongan en el correo. Y subir. Te piden unas fotografías de tu cuenta. De tu tarjeta, perdón, de tu credencial o tu pasaporte. Para que lo subas al sistema. Entonces, de momento no me lo han pedido. Vamos a esperar. Y, bueno, me dice que ya está en revisión. Mi cuenta realmente la revisa una persona. Y va a tomar algunos días. Muy pocos días. Pero para que la revisen y se van a poner en contacto contigo. Está muy pendiente de tu correo. Para que cheques si te mandan alguna solicitud. Ahí te van a preguntar algunas cosas sobre tu negocio. Entonces, la respondes y listo. Te van a liberar la plataforma. Luego, sale la parte de la integración con WooCommerce. Esta parte simplemente me lleva un enlace donde puedo descargar el plugin de Stripe. Pero tú no lo necesitas. Hay un método un poquito más fácil que te voy a explicar. En la integración. Y listo. Con esto ya tenemos la plataforma de Stripe creada completamente. Algo que te recomiendo hacer en el proceso. Es que vayas, por ejemplo, a la parte de configuración. Y si te faltó algo. Puedas checarlo en estos datos. Toda esta parte que dice tu empresa. Tú puedes llegar aquí y subir tu logotipo. Tu información. Hacer algún ajuste de información que tengas. Aquí también en pagos y transferencias. Aquí puedes actualizar tu correo electrónico. Puedes actualizar tu cuenta bancaria con clave. A la que van a depositar. Aunque ya todo lo dimos de alta. Pero es interesante como corroborar cada uno de los datos. Y en este caso de equipo de seguridad. Algunos miembros que tú quieras agregar a tu cuenta. Lo puedes hacer. Yo te sugiero que tengas uno. Uno solo nada más. Para tener todo un poco más controlado. Y básicamente es todo. Entonces, te recomiendo sobre todo lo de la empresa. Que verifiques de uno por uno. Por ejemplo aquí. Y que subas tu logotipo. Que elijas los colores. Es el color principal que vas a utilizar. Esto es como un ejemplo. De cómo va a aparecer. Entonces, estará muy interesante que lo personalices. Por este lado encontramos. La capacidad de crear nuevas cuentas. En caso de que tengas una nueva tienda. Lo puedes crear ahí. Y también algo que te sugiero gustar. Es en tu perfil. A lo mejor verificar que tu información sea correcta. Te vas a tu perfil. Y aquí vas a checar. Que los datos que tengas por aquí. Como el teléfono que aparece por ahí. Este correcto. Tus datos personales. Puedes cambiar la contraseña. Y listo. Básicamente es eso. En el menú de Stripe. Te platico. Que es de lo que trata muy rápidamente. Tenemos la parte de pagos. Donde te va a aparecer. Toda la información de los pagos. Que te realiza Stripe. Hay otros. Hay otros menús. Por ejemplo. Como reembolsos. Que debes hacer a lo mejor. Porque si el cliente te devuelve el producto. Y tú tienes una política. Donde lo aceptas. Bueno. La regresas. Disputas. Esto es para el tema de los contracargos. Alguien que dice que no reconoce el cargo. Entonces aquí se suben los documentos. Que hacen falta. Que te pide Stripe. Para comprobar que la persona o el cliente que hace la disputa. Si te pidió un producto. Y tú lo enviaste correctamente. La parte del saldo. El saldo es respecto a tu cuenta Stripe. Y lo que han mandado a tu banco. Clientes no lo vas a requerir. Porque lo tienes registrado en WooCommerce. Informes. Lo puedes ver. Aunque también lo tienes en WooCommerce. La parte de los informes. Y todos los servicios de Atlas. Radar. Billing. Connect. Y pedidos. Realmente son plataformas adicionales. Que tiene Stripe. Para otro tipo de cuestiones de comercio electrónico. A lo mejor más enfocadas a otros países. Y sobre todo a otro tipo de herramientas. Para lo que nosotros requerimos. Basta con lo que ya tenemos instalado. En la parte de desarrolladores. Lo vamos a ocupar en un momento. Para la configuración. Y en datos de prueba. Stripe te permite cambiar. Entre datos reales y datos de prueba. Esto es para hacer pedidos de prueba. En tu tienda en línea. Y ver que la integración funciona. Y después tienes que regresar. Y asegurarte que la cambies. A que no sean datos de prueba. Para que realmente los clientes. Te puedan realizar pagos de verdad. Entonces por último. Voy a regresar a la página de inicio. Y por ahí vi que me apareció. Que me están pidiendo algo. Me dice falta información. Y es lo que te platicaba. Entonces yo le doy clic aquí. En revisar verificaciones. Me dice esto. Vamos a verificar tu persona. Entonces si le das verificar ahora. Aquí está. Es justo lo que te comentaba. Sobre el documento de identidad. Si le das clic en empezar. Te va a pedir. Tú aquí le dices el país. Qué documento vas a subir. Y primero te pide. Puede hacer una fotografía del documento. Puedes cargar un archivo. Una vez que subas un archivo. Te va a pedir el segundo por detrás. Siempre te va a pedir el frente. Y la parte de atrás. Y listo. Básicamente una vez que lo termines de subir. Le das cargar el archivo. Lo subes. Listo. Una vez que pase eso. Te van a decir que ya está en verificación. Tu cuenta. Entonces con eso es más que suficiente. Para que se pongan en contacto días después. Y si tienes toda la información correctamente. Pues te van a autorizar la pasarela. Y listo. Con esto concluimos la creación de la cuenta. De nuestra pasarela de pagos en Stripe. Vamos a ver un par de configuraciones adicionales en Stripe. Uno es configurar el día de pago de Stripe. Hacia tu cuenta. Y la otra son configurar los pagos en Oxxo. Esto es para configurar los pagos en efectivo. En las tiendas Oxxo. Específicamente para México en este caso. Entonces vamos a ir a configuración. Y dentro de lo que te comentaba. De todas las opciones que tenemos aquí. Uno de ellos es cuentas bancarias y planificación. Y aquí te parece. Tú vas a elegir el día de pago que requieres. Para tus transferencias. Entonces aquí. En la parte de abajo. Te sale 7 días o 3. Regularmente Stripe trabaja con 7 días. Es decir. Una vez que te depositan. A los 7 días. Te hacen la transferencia. Pero hay un nuevo plazo acelerado. Que dura 3 días. Entonces de preferencia. Si te aparece. Seleccionalo. Y listo. Asegúrate que esté seleccionado. Algo importante a resaltar. Es que una vez que recibas el pago en esta parte. Stripe te va a notificar. Y no tienes que esperar. A que el dinero caiga en tu cuenta. De alguna manera. Porque una vez que te dice Stripe. Ya está el pago realizado. Quiere decir que ya está en la cuenta de Stripe. Entonces en ese momento. Es cuando tú deberías enviar el producto. A tu cliente. Si bien es cierto. Aquí entra la parte de los contracargos. Porque si antes de que el dinero lo baques a tu cuenta. Y Stripe detecta un contracargo. Es decir que un cliente le diga. Este cargo no lo estoy reconociendo. Le hace la devolución. Y tú puedes comenzar una disputa. En este caso. Esto pasa con todas las pasarelas de pago. Y es un tema muy delicado. Muy importante en México. El tema de las pasarelas de pago. Los contracargos. Porque es algo que suele suceder. Pero una vez que tú ya. Empieces a trabajar con la pasarela. Trata de analizar. Si te llegan a pasar contracargos. Ver qué puedes hacer en contra de ellos. A lo mejor negociar con tu cliente. Ya sea los periodos de envíos. O algo así. Pero bueno. Es una realidad. Y bueno. Solamente quería comentarte esta parte. Vamos a configurar tu cuenta de Stripe. Con WooCommerce. Para comenzar. Vamos a ir a la sección de plugins. Y en plugins vamos a instalar el plugin de Stripe. Entonces vamos a ir a añadir nuevo. Aquí buscamos Stripe. Y nos aparece este. Que es el que hay que instalar los demás. No les hagas caso. Este es el oficial. El de WooCommerce. Entonces le damos a instalar. Listo. Ya se ha instalado. Ahora vamos a activarlo. Y ya quedó. Ya quedó activado. Nos va a aparecer por aquí. Aquí está WooCommerce Stripe Gateway. Con esto vamos a configurarlo. Para configurarlo. Vamos a ir a WooCommerce. Ajustes. Y en ajustes. Vamos a ir a la sección de pagos. En pagos. Vamos a ver que ya están instalados algunos que colocó Stripe por default. Te agregó muchos de hecho. El más importante es este que dice aquí. Aunque diga tarjeta de crédito. Haz caso omiso. También te acepta tarjeta de débito. Entonces para configurarlo. Vamos a ir a configuración. Aquí lo vamos a activar al final. Aquí es el título que tú quieres que tenga. Tarjeta de. Voy a marcar de débito y crédito. Stripe. Para con tu tarjeta. Es importante que lo usuario sepa que es a través de Stripe. Porque es el más conocido y le da cierta seguridad. Y después. Aquí tienes que tener mucho cuidado. Este lo puedes activar o desactivar. Dependiendo. En este caso yo lo voy a activar porque voy a hacer pruebas. Pero cuando ya terminemos las pruebas. Y esté activada tu cuenta en Stripe. Tenemos que desactivar esta parte. Es bien importante. Yo por el momento lo voy a dejar como activar pruebas. Y hay que agregar dos datos. La clave de pruebas pública. Y la clave de pruebas secretas. Son los dos datos que ocupamos ahorita. Para esto voy a ir a mi panel de Stripe. Voy a ir al menú de desarrolladores. Voy a ir a claves API. Algo importante es que esté en modo de pruebas también. Ahorita lo tengo en modo de producción. Que es en modo vivo. Vamos a darle a activar pruebas. Antes de cualquier cosa. Listo. Y siempre te va a aparecer. Estas etiquetas que dice datos de prueba. Eso es para saber que estás en prueba. No te vayas a confundir entre la real. Y la de prueba. En datos de prueba voy a obtener mi clave. Esta va a cambiar la de la final. La que ya es live. La que ya es producción. Es diferente a la de pruebas. Entonces voy a copiar la publicable de pruebas. La voy a pegar en publicable de pruebas. Voy a darle a mostrar. Aquí a lo mejor te pide la contraseña. Por seguridad. Copio la clave secreta. Y la voy a pegar aquí en prueba secreta. Y listo. Recuerda que estoy en pruebas en este momento. Entonces. Esto es lo que hace falta agregar. Ahora la firma secreta de prueba del webhook. Para esto vamos a ir a nuestro panel. Vamos a ir. En webhooks. Justo donde estoy ahora. Y ya que estés aquí. Le damos agregar punto de conexión. Recibe todos los eventos. Y aquí colocamos nuestro sitio web. Nuestra tienda en línea. Aquí está. Agregar. Luego aquí le damos en que nos la muestre. La copiamos. Y la vamos a pegar justo aquí. Listo. Esta opción te recomiendo que lo selecciones para que veas cómo se ve. Yo lo voy a colocar sin colocar esto. Pero solamente te cambia la vista. Que se vea pequeño e integrado. O que se vea un poco más grande. Yo lo voy a dejar así. Descripción. Tú puedes colocar a lo mejor aquí una descripción. De 22 caracteres como te indica. Solamente con números. Y con texto. Y es lo que va a aparecer en el estado de cuenta de clientes. Puedes cambiarlo aquí también. Te recomiendo que pongas el nombre de tu negocio tal cual ahí. Captura del cargo inmediatamente. Que esté de esta forma. Botones de petición de pago. Este no va a hacer falta activarlo. Es para Apple Pay y Chrome Payment. Que no se suelen usar mucho en México. Tarjetas guardadas. Permitir pago de tarjetas guardadas. Está bien. Y registrar mensajes de depuración. Esto es para programación. No hace falta. Con esto ya tenemos configurado Stripe. Ya solamente vamos a activarlo. Y tiene que estar de esta forma como te lo estoy mostrando. Esto es para el modo de pruebas. Recuerda. Entonces guardamos los cambios. Y listo. Recuerda que tiene que estar tal cual como lo estás viendo en esta pantalla. Ahí está. Una vez que ya está activado. Ya está listo para poder realizar pruebas. Ahora sí. Podemos ir a nuestra tienda en línea. Y comenzar a hacer pruebas. Para que tú veas que ya está activado esto. Vamos a ir a pagos. Y vamos a ver que transferencia bancaria está activado. Porque lo vamos a activar en un principio. Y ya está activado Stripe para hacer pagos con tarjeta. Recuerda que estamos en modo de pruebas. Ahora vamos a probar tu pasarela de pagos de prueba con Stripe. Para esto vamos a ir a la tienda en línea. Agrega unos cuantos productos al carrito. Yo ya tengo algunos aquí. Le voy a dar clic en finalizar compra. Me lleva a mis datos por supuesto. Y ya me va a aparecer mis datos de Stripe. Perfecto. Entonces vamos a colocar. A simular esta compra. Listo mi correo. Y parece que es todo. Ahora seleccionamos recogida local. Porque lo tengo configurado. Recuerda en la parte de los envíos. Selecciono tarjeta. Y ahora vamos a colocar justo los datos de la tarjeta. Entonces aquí los datos de prueba van a ser. Aquí te dice que es 4242. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. La fecha de caducidad. Pongamos algo a futuro. Voy a poner el mes 12 del año 25. 2025. Y CBC. Que es el código de seguridad. 123. Y listo. Voy a realizar este pedido. Y listo. En este caso. Pues ya se realizó la compra. Obviamente está con los datos de prueba. Con esto ya corroboramos que nuestra cuenta está bien configurada con Stripe. Entonces me dice. Tu pedido ya está listo. Todas las leyendas que hacen falta. Tú en este momento vas a recibir el pedido. En la sección de pedidos. Vas a poder ver. Aquí está. Te sale procesando. Porque depende de Stripe que pase este pago. Entonces siempre te va a quedar en procesando. Si lo quieres modificar. Puedes entrar. Y puedes cambiar el estado. Puedes cambiar el estado de este pedido. Para decirle al usuario. Oye ya no está en procesando. Ya está completado. Está en espera. Listo. Entonces a lo mejor lo pones en completado. Le das a actualizar. Y le llega un correo electrónico al cliente que le dice. Ya recibimos tu pago. O bien algo que te recomiendo. Si no tienes muchas ventas. Y realmente con esto me refiero a que no tengas cientos de ventas. A lo mejor diarias. Puedes comunicarte directamente con el cliente. Y decirle. Oye mira ya recibimos tu pedido. Estoy a tus órdenes o cualquier cosa. Te voy a mandar a lo mejor el número de guía. En un momento. Y listo. Aquí ya tienes tu pedido. Y tú aquí puedes ir marcando como completados también para ti. Sobre todo. Que tú ya tengas un control de cuáles pedidos ya están terminados. Y listo. Con esto ya está completado ahora sí. El tema de la pasarela configurado con WooCommerce. Te llega un correo. Y mira me llega. Hemos recibido tu pedido. Ese es el correo que llega como cliente. Como yo puse el mismo correo. Como cliente me llega este. Y a ti como tuyo en el negocio te llega este. Con la información de esta forma. Tú puedes entrar al panel. Y ver la información. Para poder procesar el pedido. Algo importante es que si yo regreso a mi pasarela de pagos. Voy a ir a la parte de inicio. Recuerda que estoy en viendo datos de prueba. Mira lo que acaba de pasar. Me aparece ya un nuevo pago que acaba de salir. Este pago obviamente es solamente de prueba. Pero ya me sale la información. El dinero que entró de este pago. Con una serie de resumen en la parte de abajo. Entonces. Con esto pues tú ya puedes ver que aquí está el pedido hecho. Te sale el número del pedido. Que está ligado a WooCommerce. Y con eso tú puedes rastrear tus pagos. Te dice Stripe se cobró exitosamente. Recuerda que se puede tardar un poco en lo que lo procesa con el banco directamente. Y va a cambiar el estado aquí. Y listo. Con esto ya tenemos configurado nuestro Stripe con WooCommerce. En nuestra tienda. Nuestra tienda en línea. Con nuestro Stripe de pruebas. Recuerda muy importante que estamos en este momento viendo el Stripe de pruebas. Pero ya está totalmente integrado. Ya funciona perfecto. Cuando Stripe te notifique que tu cuenta ya está activada. Y que termines el proceso de los documentos que te vaya a pedir. Las preguntas que te vaya a hacer. Inmediatamente que te notifique. Hay que configurar la pasarela de pagos con datos reales. Esto lo vamos a realizar en WooCommerce. Vamos a ir a la parte de ajustes. Vamos a ir a pagos. Luego vamos a ir a seleccionar configuración de Stripe. Gestionar Stripe. Y vamos a desactivar la parte del modo de pruebas. Una vez que lo desactives te va a pedir tu clave pública de producción. Producción ya es cuando es real. Y también la secreta. Entonces para esto vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en la de pruebas. Pero ahora vamos a cambiar a ver datos reales. Quitamos ver datos de prueba. Ahí está. Ya lo quitamos. Vamos a desarrolladores. Claves de API. Y básicamente es el mismo proceso que hicimos para... Perdón, esta es la pública. Para la de pruebas. Aquí está. La colocamos. Y la firma secreta del webhook exactamente igual como la hicimos en la de... Perdón, aquí en la de pruebas. Ya está. Copiamos y también pegamos. Y listo. Básicamente con esto ya va a quedar activada. Le damos clic en guardar. Y ya va a quedar activada Stripe de datos reales. Entonces, listo. Con esto ya tienes que asegurarte que aquí esté de esta forma como lo tengo yo en este momento. Que no tengas activo modo de pruebas. Y aquí que lo tengas en datos reales. Realmente aquí no importa porque tú puedes cambiarte. No importa si aquí lo dejas en datos de prueba. Tú puedes cambiarte en cualquier momento para realizar pruebas. Pero una vez que ya lo configuraste, no tiene caso que vuelvas a pruebas. Una vez que ya te la autoricen y que ya lo configuraste, es mejor que lo tengas así en datos reales. Y si te das cuenta y recuerdas el dinero que tenía de alguna manera falso porque era una prueba, ya no me salen mis datos reales. Porque obviamente estoy en mi panel de pruebas. No te preocupes, Stripe es muy seguro. Te muestra por un dato datos reales y por otro lado los datos de prueba. Entonces, con esto ya está configurado tu Stripe al 100% para poder realizar pagos reales y recibir pagos de tus clientes cuando tiene en línea.